Bueno, comenzando con el video, pues aquí están los ángeles, ya les cambié la luz, no me gustaba la otra luz, la hacía ver el acuario muy tenue y bueno, ya empezaron a morder, ya empezaron a limpiar el tronco, porque ya presenté yo que iban a empezar a poner huevecillos, entonces ahorita andan en la tarea de limpiar el tronco, ahí les puse un tronco, este acuario está armado con puros troncos naturales, algo de mangle y algo de, sí es por un mangle, pero bueno, estamos esperando que ellos pongan, pero el objetivo del video no es ese, sino este, tengo los peces que ayer, los huevecillos de los peces que me pusieron ayer y como ya habíamos comentado que pues no trae mucha calidad, según yo, verdad, no trae mucha calidad el macho y mira, estoy dudando de que el macho haya tenido la oportunidad de poner el semen bien, vamos a apagar aquí la lámpara y voy a tratar de enfocarlos, pero normalmente, híjole, se ve muy mal la toma, pero bueno, vamos a ver si hay mero, vamos a alumbrarlos, ahí se pueden ver, todos los que están como color cremita, pues todavía funcionan, los que están blancos, pues no sirve, entonces voy a pausar tantito para que veas cómo los eliminamos y también vamos a quitar todos los que están en el suelo, que estaban pegados en el tubo, que yo sabía que no los había fecundado, porque pues andaba peleándose y luego ya al último lo vi que andaba demasiado estresado, bueno, vamos a ver cuántos se logran de estos, pocos o muy pocos en realidad, pero bueno, estamos haciéndole la lucha a que sobrevivan, ahorita regreso. Bueno, aquí voy a retirar los lobesillos, vamos a retirarlos, este, vamos a retirarlos así rapidito, en una manguera, vamos a ver si me permite hacerlo aquí para que ustedes lo vean, mete una manguera, ¿cuáles estás enfocando? Estos, perfecto, va, ¿vieron cómo le hice? Estos los echamos para acá, que estos se los comen, vamos a ver otra vez, ahí los que están en el fondo, va, vamos a sacarlos, otra vez, sacamos la manguera, le tapamos y vamos a tratar de sacarlos, ahí va, ahí está, ya los saqué, y así los voy a sacar todos, es un método de extracción de huevecillos que no funcionaron, no están fertilizados, hay que se los coman estos diablos. Si no los sacamos, cometemos el error, enfoca estos que están acá, si no los sacamos, cometemos el error de que empiecen a contaminar aquí, y así, paulatinamente vamos a ir sacándolos, sale todos. Bueno, así mero, sale, ahorita, sí, déjame quitarlos todos para poder estar bien posicionado. Bueno, ya mañana veremos cuántos quedan, este, todavía en buenas condiciones, porque lo que comentamos, ahora en la fertilizada que no lo dejaron en paz, entonces, pues hay algunos huevecillos ahí que, que muy posiblemente, no me gusta nada, nada, la, la camada está muy, la puesta de huevo no me gusta nada, pero bueno, ya mañana se verá, ahorita son muy pocos huevecillos, ahí en el piso hay tirados, pero, lo mismo, están todos sin fertilizar. Vamos a ver cuántos alcanzó para utilizar este macho, es la primera vez, así pasa. Sale, platicamos, cuídense.